Joven indígena se graduó aportando atuendo prehispánico. Holcán Matero es un joven indígena que se volvió viral por asistir a su graduación como ingeniero bioquímico vistiendo un atuendo prehispánico. Resistiendo un rezago social y cultural de 500 años, escribió Holcán en la publicación que acompañó este video. En redes sociales, los usuarios celebraron su logro y el orgullo que siente por sus raíces. Gracias por ver el video.